El niño lo tengo no está cargado, mi reina, eso tenía que cargarlo esta mañana, se le puede apagar, si él no tiene con cable, se lo recomiendo porque no se le va a ir al lado de la niña. No le meten a la mano. No me está ahí, se tiene, se tiene. Lo que pasa es que a Valeria pensó que no tenía porque la clienta le dijo que tenía el micrófono y nada le pegó. Tiene razón.